Un equipo de cazadores de España aprendiendo a disparar en Suecia de la fábrica de miras rojos que les enseña a hacer puntería más certera. Nos preguntan por qué matamos animales. No acusan de ser cruales e imorales, pero no entienden nuestra pasión por la naturaleza y la conservación. El equipo español sigue entrenando, con las miras más precisas disparando. En Suecia aprendieron a cazar, con respeto y responsabilidad, sin gerir ni maltratar. Cazadores por todo el mundo, queremos explicar nuestra afición. No es solo un deporte, amigos, es una forma de vida, una tradición. Aquí estamos, en Malmo, tiempo sueco, la verdad. Con muchas ganas de empezar. Está Pider esperándonos en lo que antes era una terrazita soleada hace 10 minutos. Ahora mismo, pues, cataratas del Niágara. Y nada, muchas ganas de empezar. Ahora vamos a saber un poco qué es lo que vamos a hacer a lo largo de estos dos días. Y a ver cómo distribuimos un poco el trabajo. Muchas ganas de empezar. Y ya, ahora os enseñamos. Bueno, el AIMPORT, el programa de entrenar. Arribed a Copenhagen. Bueno, estáis aquí ahora en Suecia. Así que esto es un poco... Check. 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 Todo bien. Pues aquí estamos, día uno. Acabamos de entrar. Nos van a dar aquí nuestras identificaciones. Y nada, lo primero de todo, pues echando mucho de menos a Javi, que no ha podido venir con nosotros esta vez. Pero bueno, vamos a suplir. Estamos aquí gran parte del equipo. Y bueno, ahora en cuanto venga Pider, pues vamos a empezar con la formación. Y nada, con muchísimas ganas de saber sobre esto. Es que es un endpoint que un cazador estaba ahí en las montañas cazando con su perro. Y es la montura anterior del blaster. Se le cayó y estuvo durante dos, tres años en una carretera de grava donde pasan un montonazo de coches y tal. Y tres años después, un amigo suyo vio justo la lente, lo encontraron y sigue funcionando perfectamente. Bueno, empezamos. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. La compañía Aimpoint es una empresa donde los dueños es una familia. La familia es de este hombre que se llama Per Sandberg. Y fue su padre, Gunnar Sandberg, que era el dueño de la empresa en los antiguos años. Bueno, en la historia de Aimpoint se puede backtrack a un papel de toalla. En los que se usan en los parapapeles, en los servicios. Y fue este hombre que se llama Arna Ekstrand, que era un inventador en los años 70. Se estaba afectándose en su servicio. Y detrás de él había una luz en el baño. Y en su espejo para afectarse. Y cuando se mueve la cabeza, la luz queda como muy fijo. Sí, un punto. Un punto. Esta fue la idea de Aimpoint. Y después, él, porque no tenía tanto dinero, el inventador, se fue a Gunnar Sandberg, que era un hombre del sur de Suecia, que tenía un montón de empresas. El gran éxito de Aimpoint empezaba en la guerra de Gulf, el primer guerra de Gulf. Y aquí tenemos el generalismo, Schwarzkopf, con sus guardas espaldas. Y esta foto fue un muy, un, ¿cómo se llama? No, éxito, pero un, muy, tenía muy, muy publicidad. Y sus guardas espaldas, habieron comprado Aimpoint en las tiendas de cacería. Y se ponen en sus carabinas. Entonces, ¿qué beneficio tiene tener más mohas? Bueno, para verlo en el cielo, con la escopeta, se ve mejor. Pero también, cazadores que usan perros, que son en una selva muy densa, usan seis mohas. Porque lo más grande mueva, lo más rápido es el mojo. Lo veo. Lo veo. Realmente, nos ha explicado Pierre la diferencia entre dos, cuatro y seis mohas. Que tienes que comprarlo y así, y no se puede cambiar el moa. Y la diferencia es que es el punto más gordo o más fino. Seis mohas te ha indicado más para caza menor o tiros muy cortos. Se ve mucho mejor, es más grande el punto. Pero claro, a cien metros tapa más el objetivo. Cuatro mohas es el intermedio. Y dos mohas es para tirar a distancias un poquito más largas, que se ve un punto más fino. Y luego, la intensidad la puedes regular en todos, eso no hay problema. Simplemente es la diferencia del grosor del punto. Cierto. ¿Veis que va instalado en un visor, en un Leica, y va puesto aquí arriba? Este, bueno, deberíais fijo, pero tú lo puedes poner directamente y mirar por el visor o por el punto rojo. No, no, no. Hemos llegado a una armería que tenemos aquí al lado del campo de tiro. La verdad que está muy chula, tienen ropa, complementos, todo tipo de accesorios, munición. Y antes de ir a tirar nos han traído aquí para que observemos qué hay por aquí y qué se mueve por esto. ¿Cómo son las armerías de Suecia? ¿Cómo son las armerías de Suecia? Pues ojo, eh. ¿La que utilizaríais, sí o sí? ¿Vale? Venga, a ver. Yo voy a ir a personazón. ¿Pani, y tú? Yo, como siempre, armas tradicionales y raras. Esta, mirad. Esto es un 7x57 calibre 12. Versátil y raro. Ya sabéis que me encantan estas cosas. Ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis. En fin de vuelta una vez, voy a tener un clic Arabado. No debes que se mueve aire, como así. Pero si se mueve fuera bastante fuerte. La principal razón de eso es que algo te pasa hasta el lado. Me enfocas, luego monta el arma y presenta el red dot para el lado. Si el dot es demasiado fuerte, lo que pierdas el focus de la target. Y me vuelvan a regresar y empezar a buscar el red dot. Muy bien aquí con Eric Ash, que una vez más me está enseñando y haciendo que aprendamos y dominemos nuevos conceptos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Buena grabación, buen grupo, y este uno podemos trabajar con, y comenzar a la izquierda, podemos decir que estamos en esa línea perfectamente, así que ahora escucha bien, y escucha, y yo voy a ver el clic. La verdad es que es una pena que no tengamos a estar en España, sería la bomba. Coges confianza, tiras con ellos, te enseñan cómo tirar, un gustazo. La verdad es que es una pena que no tengamos a estar en España. No. 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 No.